¿Qué es la despensa de la humanidad? Son la despensa de la humanidad, la materia prima que utilizan tanto los científicos como los agricultores para la producción de nuevas variedades y es un tesoro heredado de nuestros antepasados que tenemos la obligación de transmitir a las generaciones futuras, a nuestros hijos, para adaptarse y hacer frente a cambios impredecibles ambientales y a necesidades humanas también impredecibles. El éxito en las negociaciones por consenso del Tratado Internacional para la Agricultura y la Alimentación y dentro de él, el artículo 9 sobre los derechos del agricultor y el sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios. Continuar creando conciencia pública y política sobre la importancia de los recursos genéticos para hoy y para el futuro, desarrollar prioridades internacionales consensuadas entre todos los países y desarrollar políticas internacionales y cuando sea necesario, acuerdos internacionales relacionados con los recursos genéticos para la agricultura y la alimentación y no solamente plantas, sino también todos los demás sectores. ¿Qué significaría la prevalencia de los intereses nacionales e incluso de los intereses privados sobre los intereses de la humanidad? Y como consecuencia de ello, tendríamos muchas más leyes restrictivas, habría más biopiratería y sin duda se habría incrementado la erosión genética. En primer lugar, la completa implementación del MAIPO con la publicación para el año 2017 del primer Estado Mundial sobre la biodiversidad para la agricultura y la alimentación, con un enfoque agroecológico y con distintos módulos para los distintos sectores. Complementariamente, yo creo que la Comisión tiene que poner énfasis en fomentar el uso inteligente y amplio de una gran cantidad de recursos genéticos, incluidos las especies infrautilizadas. Todos estos recursos son fundamentales para la lucha contra el hambre y la malnutrición, para afrontar los cambios climáticos y para diversificar la dieta, lo cual puede contribuir también a la salud de los seres humanos. Todo esto no va a ser posible si no mantenemos también la parte social, o sea, la distribución justa y equitativa de beneficios, incluido la implementación a nivel nacional de los derechos de los agricultores o de los custodios en general de la diversidad biológica agrícola. Realmente la Comisión representa toda mi vida profesional. Yo he sido el secretario de la Comisión desde que se estableció en el año 1983, hasta que me jubilé de la FAO en el 2007, ya mucho antes, y en los años 70, hasta que se estableció, luché mucho por el establecimiento de esta Comisión, y desde que me he jubilado, desde mi país, desde España, sigo defendiendo los trabajos y los intereses de la Comisión a nivel nacional. En primer lugar, agradecer a los miles y miles de personas que han contribuido al trabajo y al éxito de la Comisión a lo largo de estos años. Son personas procedentes de todo el mundo. En segundo lugar, recordar a los países, que en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, la Comisión es hoy más importante que nunca. En tercer lugar, recordar a la FAO, que tiene con la Comisión en sus manos un instrumento intergubernamental e intersectorial de gran importancia para integrar las actividades y las políticas en esta materia de los distintos departamentos técnicos en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Y, por último, desear a los miembros actuales del Secretariado todo lo mejor y todo el éxito posible en los importantes retos que tienen frente a ellos. Gracias. 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 Gracias.